¡Suscríbete al canal! 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 dejando personal con lo profesional puedes hacerlo bien el carácter qué haces tú hablando mijo qué haces tú hablando que no estoy felicitando y su buen trabajo aunque le puso buena onda y te espero en casa ya no puso excusa de la ropa ya no puso excusa de leo es una pareja espectacular tenía que hacerlo bien creo que el lunes cubriente de mariano bien mariano salga aquí que no sea aquí bueno basta mi momento en mi momento estoy de acuerdo con mariano simplemente esto vamos a continuar con el programa por favor escuchamos su calificación por favor es mi momento bueno elika qué te puedo decir la verdad que vi un auténtico reggaeton bien ejecutado yo creo que transmitieron mucha destreza mucha fuerza mucho ritmo te tengo que felicitar reina en la primera vez que te voy a dar una nota así felicitaciones mi nota para ustedes es un nota perfecta 40 puntos clavaron sin el voto secreto se abrazan con barretos su coach felicito qué hace Kike ahí qué hace Kike ahí qué hace Kike ahí qué hace ahí la quiere apoyar la quiere apoyar quiero felicitarla Erika me pareció espectacular mi trabajo bien y luna le da la mano nada más e bueno ya le advertí esta esta es una noche de viernes nos vamos a ir a una pausa pero antes quiero contarles qué es lo bailando por un sueño es una actividad que está autorizada y fiscalizada por la AJ, la autoridad del juego gracias a esta aclaración nos vamos a una breve pausa no se muevan, en el próximo bloque más fuego en esta pista, corte Ya volvemos con Bailando por un sueño Estás viendo Santa Cruz Azucre con 8 vuelos diarios, elige el mejor horario y la tarifa más baja y lo mejor, si pierdes tu vuelo puedes tomar el siguiente del día sin pagar ningún recargo compren oficinas de Amazonas agencias de viaje favoritas o en Amazonas.com Amazonas te conviene y con Amazonas nos vamos a presentarte la siguiente pareja ellos también están muy esperados es Gustavo Aguilar y Giselle Solís aplausos para esta pareja Gustavo debuta en la pista esta noche muy esperado porque tenemos que saber que sucede reemplazando a Coco Chisaca Gustavo, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos Giselle, bienvenida muchas gracias ¿cómo están? bueno Gustavo nos pidió que lo presentemos como Gustavo el desempleado ¿cierto? sí, ¿cómo estás Carlitos? buenas noches Bolivia buenas noches a todos yo soy Gustavo el desempleado creo que al parecer se equivocaron famoso yo no soy no mentira bueno, pero vamos a meterle ganas y con todo ¿por qué desempleado? porque sucedió que yo estaba yo era presentador de televisión ok y conocen la guillotina ¿sí? sí, me cortaron la cabeza así me liquidaron y ahora entonces estoy intentando buscando buscar trabajo chicos, perdón perdón, perdón igual bueno, respeto tu posición de desempleado pero si creo que estás acá reemplazando a alguien te van a pagar o sea, no sos no estás desempleado en este momento en este momento ya no estás desempleado claro ¡sí! bueno creo que hasta me faltan de bronca bueno, así es ¿viste? el bailando también la trabajo por favor se alborotaron por acá se alborotaron las chicas del estado ¿está lindo? más o menos hay un trópono para las chicas a ver, ¿qué pasa Daniela? ¿qué opina Daniela? ¿viste por ahí? ¿qué pasa Daniela? es la que más tira papelito ¿qué pasa? no, está muy bonito está muy guapo es el niño de las pestañas largas el niño de las pestañas largas para cómo también mirá se le picó el trópono y no habla nunca va, dígame claro los chicos están celosos por favor miren esas pestañas y esas cejas que tiene por favor una pasarela una pasarela una pasarela una pasarela con TEDx Gustavo Abelar ¡pues! bueno Gustavo Dios mío yo nunca las había visto la verdad que se ha logrado por ninguno se presentaban toditos están gritos no será no será no será que quiere cuidado Carmen se va a dar el trabajo dijo que era presentador que se quedó sin trabajo yo no sé y está haciendo pestañitas por acá no será que quiere ir y se luchan por ahí no a ver a mí Gustavo le estaba pidiendo a Carlitos si lo podía abrazar porque finalmente lo encontré a ver porque tiene que pedir todo todo llevan a este lado a ver no muchos dicen que parecemos hermanitos a ver a ver que bueno ah dice que te pareces a Carlos Rocavado ¿en serio? el blanco de los ojos ya la barba yo quiero contarles que Coco Chisaca tuvo una lesión y es el motivo por el cual nos acompaña y te agradecemos por aceptar la invitación así que le vamos a mostrar la nota tengo en mis manos es más la el diagnóstico médico del paciente acá dice el paciente Jorge Chisaca de 39 años de edad sufre de un esguince de rodillas de la rodilla izquierda y dice que tiene 15 días de reposo absoluto y mira ahí vemos las imágenes la rodilla del pobre Coco la verdad es que es tremendo imagino pero seguramente lo que debe querer Gustavo es que no se recupere o que no por supuesto que no Coco Chisaca es muy querido en Cochabamba por supuesto y si yo me quedo claro no y si yo me quedo me gustaría hacerlo por mis propios méritos no se serrucho no se serrucho ok bueno se hace la que no dice nada pero la sonrisa no se la quita nadie de la cara ella está con quien le gusta bailar más no la va a escuchar Coco ey 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 nada chime chime escuché qué pasó qué dónde qué pasa qué pasa Verónica y no ojo nada que yo dije que obviamente no tienes que serrucharle el palo a nadie porque tus propios méritos te sobran perdón 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 dime pero saben qué antes de eso vamos a ver un poquito más de Coco porque sí es una persona que queremos mucho con nosotras su humildad y con su cariño nos ha ganado a todos y está desconsolado te cuento que no se encuentra para nada contento con esto que ha pasado vamos a ver la siguiente nota adelante el famoso Coco Chisaca durante sus últimos ensayos de reggaetón sufrió una lesión grave de rodilla por lo que ahora deberá estar en reposo durante 15 días el diagnóstico del doctor señala que el famoso presenta un esguince en la rodilla izquierda el paciente tiene un esguince de rodilla con lesión de los colaterales externos y un leve derrame articular entonces se va a manejar una inmovilización y ya por dos semanas con un inmovilizador de rodilla corto él puede bailar no puede bailar va a estar en reposo dos semanas que no puede bailar que no puede bailar esta noticia me cae como un balde de agua fría porque tenía la esperanza de que de que me digan que iba a estar en cinco días y ya estable y mira estamos ahora tan lejos y viene a pasar esto ahora coco chizaca será reemplazado por gustavo aguilar modelo independiente actor y quien en su momento fuera el conductor de peatel atención señoras y señores gustavo aguilar sin embargo su estadía en la televisión al famoso le duró poco puesto que fue despedido de manera inesperada no yo no quiero trabajar ¿por qué? perdón perdón saqueme el micrófono por favor ¿qué ha pasado? gustavo vení un ratito vení gustavo un ratito gustavo ¿me ayudas por favor? vení gustavo vení un ratito no te vayas por favor gustavo gustavo no no te molestes gustavo son cosas que es una confusión son cosas que a veces pasan gustavo vení por favor no era hora creo que estaba muy pesado ese día me estaban haciendo ya era bullying a nivel saiyajin y ya era suficiente tenía que irme si no lloraba no fue muy duro imagínense así cuando les cae un baldazo de agua fría así yo me sentí totalmente helado porque no tuve ninguna justificación escrita hasta ahora y yo creo que bueno están en todo su derecho todas las personas somos libres de elegir lo que queremos hacer pero si yo me sentí muy muy mal y ahora a continuar ¿no? estoy intentando buscar empleo producto de ello el famoso optó por crear su página en Facebook denominándose Gustavo el desempleado ¿cómo está? ¿qué tal? una consulta desde hace días mi currículum no sé si podría hablar con el de recursos humanos o si tal ya si no voy a hacer una huelga aquí viejo voy a ir todos los días ¿será que el apuesto presentador logra ganarse un cupo en el bailando y deja de ser el desempleado? ay pero un poquito un poquito que me explique dice que has batido récord como presentador 45 días y chao así fue vas a seguir haciendo ya dijo que le hicieron bullying bullying a nivel el super falladín ¿es verdad? pues sí voy a estar en el libro de récord guinness creo algo que nadie te ha ganado estás haciendo yo lo gané ¿cuándo? 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 ¿dónde? en el mismo programa en el mismo programa mejor no le vamos al respecto ya bien ahora sí están listos porque bueno luego de todo esto bueno le mandamos un beso enorme a Coco Chisaca de verdad recuperación total para él deseamos de que vuelva pronto a la pista pero en esta pista se ven muchas cosas y de pronto puede verse bailando bueno a nuestro desempleado ¿no? puede ser que se llame el desempleado me olvidé poner algo en mi página yo soy el desempleado patadura pero hoy vamos a romper esa suerte señores ¡vamos! ahí está la página de Gustavo Gustavo el desempleado te quiero decir que más de uno en el jurado está contento de verte menos mañana no lo rompo y contento ¿por qué? no, no buena onda ustedes saben acá son siempre todos bienvenidos acá la gente pasa, pasa, pasa pero siempre lo que quedamos somos los artistas pero bueno otro tema pero él también es artista es actor le quiero preguntar Carlos ya que me das la oportunidad él dijo recién que le gustaría quedarse pero yo te recuerdo que te quedaste desempleado porque acabamos de ver que vos te fuiste del CED o sea y si no aguantaste a unos compañeros de un programita de la mañana ¿cómo vas a aguantar a nosotros cinco jurados que somos los parfilosos de Bolivia? porque ya te conocí mariano por eso voy a aguantar porque claro y además quiero estar aquí necesito la plata viejo obvio ¿sabes qué? me encanta porque él es muy sincero no como los demás famosos que dicen bailo por un sueño pero vienen por un sueldo él viene por el sueño papito la verdad que te aplaudo porque sos sincero no, tampoco también por el sueño porque Anita realmente la pasó mal entonces y aparte porque igual te iba a decir algo papi ¿está todo bien? pero no te vengas a colgar de Carlos Rocavado porque Carlos es único bueno, no, no, no no lo llevaba a los salones Carlos no te metas porque es nuestro Carlos es nuestro no, no, no no, no Carlitos es Carlitos es Carlitos no es Carlitos es Carlitos la lama de hierro bueno Gustavo espero que hayan tenido una buena preparación porque hay mucha expectativa por verte bailar y sobre todo por esto que dicen todos que les gustaría que te quedes así que nada te deseamos mucha suerte Giselle es una capa una genia así que seguro que lo van a hacer muy bien ¿qué pasó? chao nada, nada, nada ¿qué pasa? si Chiquín acaba de tumbar todo se puso nervioso todo al suelo es que eso se te imprecisa no 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 y quiero recordarles a ustedes que para salvar a esta pareja deben enviar Coco al 277 ahí en el pie de pantalla tienen la manera y vamos a desear mucha suerte en su primera presentación a Gustavo en esta pista y por supuesto también a Giselle aprovecho y les pregunto ¿están listos chicos? muy bien comenzamos entonces ¿cuándo digo? 3 2 1 fuego en la pista en la pista la pista la pista 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 ¡Suscríbete! 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 No le hagas caso a Sicto Porque Sicto es como muy regalado Sabe que no le vas a dar bola Ahí va otra vez a colgarte Yo lo que te quiero decir a vos Es que te doy la bienvenida a este certamen Es la culpa de él Te doy la bienvenida a este certamen ¿No es cierto? A este escenario de la vida Que dice muchas cosas Te felicito Me gustó lo que hiciste en un día Así que, más Bienvenida a la canales ¡Un día! En su primera presentación Ya obtuvo un día Vamos a escuchar a Carmen Salinas Y cerramos con su voto secreto Bueno, yo también te voy a dar la bienvenida Considerando que Que pareces a Sicto Pero nosotros Estamos todos los peros acá Bueno chicos Ya pasó su hora Ahora es la hora de las chicas Que apoyan aquí A este gran actor Bailarín no sé qué Que quiere quedarse por aquí Muy bien, muy bien Ya van a saber Pero tienen una muy buena nota Pero tampoco Pobre Coquito El voto de Carmen es secreto Le mandamos un abrazo grande a Coco Chizaca ¿Qué es esto? ¿Está llorando Arlinson? Se puso celoso de Gustavo Oye Gustavo, muchas gracias por venir Es un placer Gracias Este aplauso para despedir a esta pareja Y ahora Jime Vení porque vamos a presentar una nota Que justo habla del personaje Que está ahí llamando la atención Por Dios ¿Sabes a quién me refiero? ¿El que sale todo el tiempo? Ajá Arlinson Ajá Él lleva besos a todo el mundo Arlinson Hay personas Hay compañeros Que ya no lo aguantan más No lo soportan más ¿Pero por qué Si es tan buena gente? Precisamente están aquí Y parece que va a haber un careo Pero luego de esta nota Adelante por favor Leo Ortega y Quique Aguilar Se enfrentaron a Arlinson Tamaniego Al parecer Los famosos estarían hartos De la actitud del bailarín O sea Arlinson Besaba medio mundo Para entrar en el bailando Ahora que está en el bailando Ya no hace nada Porque ya consiguió Lo que quería Estar en el bailando Ah Mira Vos no sabía que estaba aquí Mi manager Sí Hola presente Hola papito ¿Cómo estás? Estás bien tirada de mi vida Vos no? Atentís a todo No tiene nada que ver eso Leo Porque dentro del bailando Creo que ya Igual besó no sé a quién O sea Él es soltero Y puede hacer Fuera del bailando O dentro del bailando Puede besar a quien quiera Todo el mundo Hacemos estrategia Y puede hacerse estrategia esa Y que importa Que le bese a todo el mundo Fácil En todas las notas Ya quisiera estar en su lugar Es que te molesta Te molesta Kike que en todas las notas Salga Aldinson Ya aburre verlo ahí Ya aburre verlo A ver Acobarda Si vienen y me preguntan Obvio que hay estrategia Claro si vienen y me preguntan Obviamente que voy a estar Predispuesto para que lo empronten No De repente De repente Aldinson es más televisivo que vos Kike Y sabe dar una entrevista Y sabe dar títulos No creo porque yo tengo más experiencia en la tele Que él A muchos y a muchas les molesta Que a Aldinson De estar ahí bailando Allá atrás Parte del SAC Que hoy esté Como famoso Porque ambos estamos como famosos Y que tiene más cámaras que muchos A muchos les molesta El lugar donde está posicionado Hoy en día Arlinson Pero eso sí Las notas que él da Siempre miente Siempre miente Yo no creo que Es una estrategia No creo que Pero es una estrategia Todos mentimos Pero siempre Siempre Todos mentimos No nos mentamos todos a la misma bolsa hermano De verdad Porque yo todas las declaraciones que doy Son reales y sinceras Yo creo que esto se debería definir en un duelo Si no Si Fácil Que la gente decida quién es mejor Quique o Aldinson Yo me animo a lo que sea acá Y si quiere darle su duelo Yo no pedí nada Yo no pedí nada Yo no soy tu pareja de bailarico Como Arlinson Pero yo me animo a hacer lo que él quiera Y bueno Arlinson le va a dar pantalla ahora Quique ¿Está bien? No tengo ni un problema Yo no necesito robar pantalla a nadie Yo estoy aquí haciendo lo que hago Bailar Y si quieren hacer polémica conmigo Yo me defiendo Igual que Marcia Y listo Al parecer los celos Y la envidia están saliendo a flote Entre los participantes Claro Ya en la etapa en la que estamos Se van a empezar a dar con de todo Y ahí los tenemos a los tres Que no se llevan bien Y no se aguantan Bueno A Arlinson Lo habíamos escuchado bastante Ahora quien me sorprende Aquí es Por un lado Leito Y por el otro lado Quique Están ahora de ¿Qué pasa muchachos? Salen Creo que Salen a defensa Por lo menos en cuestión ¿De dos programas? O sea Yo sinceramente Las personas que menos esperaba Vienen aquí El achazo Aquí al cuello Así Es así esto El mundo televisivo Es así Todos ustedes quieren dar por atrás Como la palabra que digo Estos dos chicos Son totalmente básicos Básicos Así No saben con qué más Meterse O sea Todo el tiempo dicen Que yo me meto en todas las notas Pero ¿Por qué no hablan ellos? Ellos no tienen pantalones Para hablar Básico Básico Lo peor es Lo peor es Aliso Aliso Lo peor es Lo peor es De las diez cosas que dices No es Son mentiras Y vos Eso es lo peor De las diez cosas que decís No es Son mentiras Si Si vos vas a querer Dar Un poco Decirla la verdad Un segundo Quieres saber ¿Va a haber duelo o no? Me aburro Yo Con cualquiera Me pongo a hacer el duelo No tengo ningún problema No hay miedo a nada Ningún problema No hay miedo a nada Así va a tener más cámara Va a tener más pantalla Lo que yo quiero saber Es la gente ¿A quién le cree más? Así va a tener Para mí Así va Bueno Pueden comentar todo eso En nuestras redes sociales Nosotros nos vamos a una pausa Mientras se arreglan los muchachos Y ya volvemos con más Bailando por un sueño Ya volvemos con Bailando Y seguimos con más De Bailando por un sueño En esta noche de reggaetón Pero vamos a hablar Por supuesto de Coca-Cola Porque con Coca-Cola Y la promo verano Conéctate todo el tiempo A tus redes sociales En tu celular Junta cuatro tapas marcadas Canjealas por un cupón Depósitalas en las ámforas autorizadas Y participa por uno De los 900 Samsung J1 Ace Con chip viva Whatsapp 200 mega Y música gratis Por un año Para que te mantengas conectado Y si aumentas 25 bolivianos Canjea al instante Un vaso de aluminio Coca-Cola Edición limitada Con Coca-Cola El verano no termina Esta actividad Es fiscalizada y controlada Por la autoridad de Juegos Condición de la promoción En www.coca-mediocola.com.bo Ollama sin costo Al 810-2653 Salud con Coca-Cola Y luego de este refrescante consejo Vamos a recibir en la pista A Asbel Valenzuela Yacis Manzaneda Maestro Hace su ingreso El hombre de la voz sexy Como va don Asbel Valenzuela Yacis Bienvenida Buenas noches chicos Oye Déjame destacar El estado físico de Asbel Valenzuela Lo que pasa es que vos no lo viste Como estaba antes Una pasarela por favor Asbel Valenzuela Mirá ¿Qué te parece? Muy bien Asbel ¿No hay alguna imagen de Asbel? De la primer temporada De la primer temporada Por favor Lo que pasa es que Ponerle una calza O ponerle algo apretado Antes era un asunto de estado ¿No? Pero y el físico Y ahora Claro Mira ¿Por qué? ¿Debes hacer bullying? ¿Por qué? Pero si te estamos alabando Estamos diciendo Realmente han mejorado muchísimo ¿Puede ser de tanto bailar o no? Era un cerdo antes No Pero si no estabas En un estado físico Atlético como ahora Por favor Está muy bien Igual para Me impresiona Verónica Alagando a alguien ¿Te gusta hacer? Ay por favor Mariano Pero qué Perdón Que es una mujer soltera Hermosa Exitosa Tiene derecho A que le guste a alguien Mariano Es igual a que uno ponga Like en la foto De alguien Y crea que si uno Quiere salir con él No significa absolutamente nada Es que todo el mundo Tiene que pensar de todo En esta vida Lo que pasa es que Cuando uno está desesperado Mi amor Tiene que todo el mundo Habla bien de alguien Es porque te gusta No La diferencia es que La diferencia es que Vos nunca Alagaste a alguien Entonces una vez que Alagaste De repente Debes estar sordito Porque a Asbel Le he dicho varias veces Cómo ha ido cambiando Desde la primera temporada Hasta esta Entonces te gusta Desde antes Hablando de cambios Hablando de cambios Se habla mucho Dentro de la Academia de la Paz Del cambio que ha habido Con Asbel Se lo ve demasiado bien Se lo ve demasiado contento Y no sé Y muchas cosas más por ahí Vamos a ver la siguiente nota Y luego conversamos Adelante por favor Después del debut En la pista de Asbel Valenzuela Y su soñadora Yassiz En el ritmo de rock and roll Alcanzando un excelente puntaje Sus compañeros opinan Que el famoso Se lo ve más renovado Que nunca Y al parecer Su soñadora Le habría inyectado Un nuevo aire Al afamado presentador En las temporadas que estuvo Siempre ha estado Con carne fresca Ya Así que bueno Yo creo que ese es Un incentivo para él Porque es como que El galán también Y eso le incentiva A poder hacer Mejor la coreografía Yo lo veo a Asbel Muy renovado Gracias a La juventud De su nueva bailarina Entonces Creo que le está yendo Bastante bien Por ese lado Veo a Asbel Mucho más concentrado Más fresquito Con su nueva pareja Y nada Están dando lo mejor De ellos Pero porque le veo Súper más Con penetrado Con su pareja Es como si Dio un cambio De 360 grados Se lo ve más Jovial Más alegre A Asbel lo veo Como nuevo Y yo creo que Es por su nueva pareja Me parece que está Súper contento Rejuvenecido No se está bailando Como nunca Hablamos con Asbel Valenzuela Cerca de la percepción De sus compañeros Y él responde al respecto Valenzuela sigue siendo el mismo Valenzuela siempre va a ser el mismo Yo lo único que siempre voy a dejar en claro Es que yo me veo a la gente Yo me estoy enfocando Como te digo En mirarme Y en mirar a la gente que me apoya Y la gente que nos sigue Y que continúa dándoles nuestro like Que continúa mandando también en las votaciones Merece un respeto absoluto Y merece que nosotros dejemos alma, vida y corazón Con Jazz nos entendemos bien Con Jazz hemos llegado a una convenetración Demasiado interesante Y yo creo que eso también se ve reflejado en la pista ¿Será que esta inyección de energía para la dupla También se hará sentir esta noche Con la pareja en el ritmo de reggaetón? No lo decimos nosotros Todos opinan lo mismo ¿Pasa algo? No, no, no A ver Yo siempre he dado absolutamente todo en la pista Pero ahora No, sigo siendo el mismo No, pero la juventud Hablan por ahí Pero soy joven todavía No lo dicen por vos No, pero no lo dicen por vos Lo dicen por ella Que hay sangre nueva Que te ha traído como que frescura A la competencia Pero la motivación La juventud de Jazz Es increíble ¿Por qué se pone nerviosa ella? ¿Cuántos años tenés Jazz? 20 40 y 20 Es el amor Lo que importa y no Lo que digan Carlos, perdóname Pero quería agregar un comentario Ya lo conocemos a Ásbel hace años Ya que está acá en el certamen Y yo creo que Que él tiene como una conexión especial Como que tiene algo con la soñadora nueva Me animo a decirlo Porque a él le gustan las chicas jovencitas No, no, nada que ver ¿Y así qué opina de todo esto? Porque a ella se la ven No, nada que ver Lo que pasa es que Lo que pasa es que yo soy una persona muy extrovertida Bien habladora Entonces creo que Le hago como que reaccionar Cuando a veces está muy serio Y me gusta hacer bromas Entonces se reacciona Perdóname, te pregunto algo amor ¿No te gusta un poco a Ásbel a vos? No, yo tengo novio Y respeto mucho a Ásbel no La dama de hielo, por ejemplo Hace dos semanas Hace dos semanas Ásbel dijo acá que estaba de novio Que estaba con una chica ¿Qué pasó? ¿Te peleaste ya? ¿De qué edad le gusta a la dama a Ásbel? Que pasen los 30 años Que pasen los 30 años Hay que poner pues Entre 30 y cuánto Porque puede tener 60 o 70 30 o 40 30 o 40 Pero hay de 60 Ásbel, Ásbel, pará ¿Y no te gusta a Vero? ¿No te gusta a Vero? Verónica es una de las mujeres Más lindas que ha tenido Bolivia ¿Ha tenido? ¿Ha tenido? Si no está muerto Está viva Ahí no la ve Pero déjenme Déjenme escuchar Déjenme hablar Se puso nervioso No, no, no le digan más Por favor No, no, no Dejame defenderme Dejame defenderme Ya es mentiria ¿Te gusta o no? Tiene que saber nadar Está bien No, digo En su momento Cuando nosotros La veíamos como magnífica Siempre fue La top Ya no La top top Ahora Ahora es una dama Y siempre lo he dicho Desde un principio Y ella lo sabe Una admiración absoluta Siempre que estaba acá Con Ásbel, te pregunto La última cosa No, no, no La última, la última ¿Tuviste así por ahí Por casualidad Algún momento Tipo solitario Pensando en Bueno, vamos a ver Sabía que no tenía Que darle la última Sabía Chicos Por favor Les pido que se pongan En su posición Que bárbaro ¿Cómo apoyamos Esta pareja Solo a través del SMS Enviando Ásbel al 277? Pregunto Ásbel ¿Estás listo? ¿Están acomodando Ahí algunas cosas? Está Verónica Lo está tratando No saben La cantidad de cosas Que le está diciendo Verónica Mariano Sí, me la va a pagar Me la va a pagar Porque él todo Se lo inventa En cambio Cuando yo hablo Pero igual me querés Igual me querés Igual me querés Igual Igual, pero igual Te la voy a alargar Aquí mismo Ásbel, ¿estás listo? Ya sí, si estás lista Muy bien Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 Fuego en la pista Tú me dices Que no sientes nada Y yo sé muy bien Que yo te gusto Se te nota Por encima de la ropa Cuando yo piense Que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes Por mí Te deseo A mí me desea Me corto por mi teléfono Y la cara de volverte a ver Lo tengo todos los días de ver Nadie me ha gustado Tanto como tú A mí solo me gusta el tuyo Baby, solo tú Tú, mami, solo tú A mí me queda la cabeza Cada vez que tú te besas Tú hace que yo quiera la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta Y no cabe duda Me voy a hacer que yo Me voy a terminar mi nombre Y de su acción Ponga la café del amor Báile más suave Pegadito como tú sabes Esa es una suave Tú me la sabes Ponga la café del amor El amor Esa es una suave Pegadito como tú sabes Esa es una suave Tú me la sabes Báile contigo Báile contigo Venga contigo De una esquina contigo Y si te sigo Vente el castigo Fuerte el aplauso para Axel Valenzuela Y Yasis Manzanera Vamos a comenzar con Carmen Salinas Adelante por favor Buenas noches Azbelito Se acabó mi batería Me hicieron interrogación Pero bueno Este A ver Te veo Haciendo algunas fallitas Pero por otro lado Veo que En toda la parte de trucos Los estás Realmente Estás tomando control De lo que son los trucos Y eso es muy bueno Si van a tener que trabajar Un poquito más No sé Ha habido Ha habido El voto de Carmen Salinas Es secreto Lo sabremos al finalizar el ritmo Si Muchas gracias Carmen Escuchamos a Mariano de la Canal Chicos Bueno Bienvenidos a la pista en esta noche La verdad que tengo que decirles Que Que si Que me gustó mucho El reggaetón que Que hicieron Que armaron Pero bueno Escuché al principio del programa Azbel Que Que dijiste que no ibas a ir al refugio Que es mi segmento Que estoy viajando a La Paz Para hacerlo con todos los paseños Y la gente de Cochama Y no vas a estar Lo que pasa es que comentaba Tengo Algunas Complicaciones laborales Pero voy a hacer El intento Por lo menos De estar un día ¿Te parece? No Está todo bien Pero bueno A mí no me gusta Que a mis segmentos falten Así que yo ya Desde ahora Tengo que bajar un poquito La nota por eso Lo lamento Tiene que ver Perdón El refugio El debate Es parte del programa Lo hago yo Y está todo bien Pero tengo que bajar un poquitito Porque si no vas a venir Rey Es como que no te interesa Es como que me faltas No, no Me gustó mucho la coreo Y que bien entre ustedes dos Buena conexión Así que 8 del voto de Mariano Pensé que venían más arriba Con la devolución Escuchamos a Chichiquimala Bueno, bueno Yo soy más breve Aquí se premia Cuando una persona Mejora Y la pareja Que mejora también Gracias por darle Nuevos aires a Astel La verdad que lo hizo muy bien 9 del voto de Chichiquim Excelente nota Escuchamos a Lala Rie Buenas noches La verdad que ¿Qué? Yo no dije nada No, te vi Carlos ¿Qué fue? Adelante No, felicitar a Yassiz Yassiz es tu nombre Ay, qué memoria Que tengo para Yassiz Creo que tu Tu entrada Dentro de este equipo Ha sido importante Han hecho una Muy linda presentación No hay duda también De que Astel En todo este tiempo Ha venido evolucionando De manera constante Y eso también Hay que reconocerlo Y premiarlo Le gusta, le gusta A mí no le gusta A mí no le gusta antes El voto de Mónica Larriere Le gusta Es otro 9 Muy buena calificación Hasta el momento Cerramos con Sexto Malasco Bueno, Asbel y Asís Bienvenidos a la pista Obviamente Prácticamente todo está dicho Está muy bien Lo único Lo único Dios mío Pero este es necesario Que cada vez Que yo Cuchara Que me quede una cuchara Y al parecer Cuchara de sopa Del hospital barato Me caso Este muchacho A las cosas más normales No a tu amigo Como él dice Que es más amigo tuyo Que yo Obvio Nene Si vos no sos nadie Gracias Buenas noches Hasta mañana De la final Asbel No te voy a poner el 10 solamente Y tú vas a ser consciente en eso Hubo 2 o 3 truquitos Como que fallaste Cuando se fueron al piso Tu misma cara Se puso como que casi me caigo Que se yo Hubo 2 o 3 cositas Que no me encantaron Pero no es una mala nota De verdad La verdad que está muy bien Me encanta El voto de Vamos a despedir a esta pareja Con un fuerte aplauso Muchas gracias Asbel y Asís Y nos vamos ahora A la Academia Coca-Cola Porque Jimena está con Importantes invitados Jimena adelante Así es Me encuentro en la Academia Coca-Cola Por supuesto Con ambas parejas Que han bailado hace minutos Nomás que usted lo vio Dentro de la televisión Y bueno Primeramente me voy por este lado Que están muy contentos Muy felices Erika La mejor de las presentaciones Dicen por ahí Dentro de los pasillos Vos estás que no te podés creer Los 10 que has tenido Y de eso se trataba La verdad que de sorprender al jurado Yo muy agradecida Con cada Cada nota que me dio ¿Qué pensás del 10 de Mariano? La verdad que me sorprendió ¿Qué puedo decir? Un 10 de Mariano es Ay Dios mío Entonces Llegamos hasta el 8 Y el 8 que me dio Yo dije Que me dio un 8 Es como que me dio un 10 Ahora que me dio el 10 Increíble La verdad que gracias Mariano Por valorar mi trabajo Agradecerle al jurado Y aprovechar para poder invitarlos Este domingo A partir de las 10 de la mañana Hay una kermés Para la abuelita de Esteban El niño que siempre viene Y nos visita Es la kermés En la escuela de Danza Fama Chin Primer anillo Mechor Pinto Los invitamos Porque vamos a estar presente Con Erika Y agradecidos con todo el público Que nos apoya Día tras día Muchísimas gracias Muy bien Bueno Por acá también me voy Con una pareja de estreno De estreno él Digamos que estaba en la pista Y ha sido halagado Por muchos ¿Cómo te sentís? Bueno Muchas gracias Jimena Bueno Estoy un poco triste La verdad que Yo me sabía un poco bien Los pasos los sabía Pero los nervios me traicionaron Y al jurado quiero agradecerle Primero Bueno Te digo si algo Si pensás quedarte aquí Bueno Esos nervios los vas a tener que dejar Chao ¿No? Afuera No Total Los vamos a matar Hoy van a estar realmente Les voy a llamar la atención Esos nervios Y no van a volver más Seguro Muy bien ¿Extraña a Coco por aquí? Sí Lo extraño ¿Cómo no? La veo feliz en la charla Coco te mandamos un beso grande Si te extrañamos en el bailando Y te estamos esperando Un poquito Así es Bueno Aquí Aquí ya reportándote absolutamente todo Carlitos Y nos volvemos a la pista Del bailando Gracias Jimena Y retornamos para que les presente La siguiente nota Que habla de los participantes De Cochama Fueron a la Feico Ball Hicieron campaña Y además la pasaron muy bien Vean la nota Los integrantes de la Academia Cocha Bambina Fueron hasta la Feico Ball A compartir con la gente Y pedir votos Coco al 277 Marcelo al 277 Pese a que los famosos Marina Palomino Y Coco Chizaca Están trabajando en la feria Ellos también quisieron compartir Con la gente sacándose fotitos Y pidiendo apoyo Hola, muy buenas noches ¿Cómo estás? Te comento que soy Marina Palomino Estoy concursando en el Bailando Por un sueño de Bolivia Y necesito la verdad El apoyo de todos ustedes Que me puedan apoyar Mandando un mensaje A Marina 277 Es un MSN nomás Por favor Para que estén inmunizadas En Bailando Baila Genial Apoyamos siempre Siempre vemos el programa Y siempre la vamos apoyando Coco 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 Gracias chicos Gracias Chicas Yo he visto que ustedes Le han venido a buscar Hasta su stand a Coco ¿No? Si Le hemos venido a buscar Hasta aquí Encantado Aquí con mucho gusto Y apoyarle a Coco ¿Qué tal baila Coco Chizaca? Claro Un gustazo Conocerlo también Y cada noche Nosotros miramos el programa Y le apoyamos Si Siempre Siempre A Coco Soy la reina de mi corazón Y te voy a dar mi coronita Bueno si Muchas gracias Por el apoyo Y les hemos venido a pedir Que tienen que mandar Coco Al 277 Para ser inmunizados Sin duda alguna La Academia Cochabambina Pasó por un grato momento Ya que el reconocimiento De la gente Está siempre para con ellos Y precisamente Aquí me tenemos que presentar A la pareja de soñadores De Cochabamba Claro que sí Con ustedes Melisa Cosío Y Marcelo Rojas Hace su ingreso A la pista más importante Melisa Que viene de un duelo Marcelo Con un nuevo peinado ¿Cómo estás Marcelo? Melisa Buenas noches Bienvenida ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien Marcelo? Muy bien Muy emocionados De bailar nuevamente Acá en la pista Y bueno Reggaetón Es un ritmo muy bueno Muy caliente Entonces vamos a poner algo Ya sabemos Sí, ya sabemos ¿Qué? ¿Qué pasa? Muy caliente ¿Qué pasó? Sí, ya sabemos Que caliente Decía algo que no se pasa Sí, reyéndote ¿Qué pasa? Me encanta Está muy contenta Parece ¿Qué pasa? Estoy nerviosa No fue el reggaetón ¿Por qué no te gusta el reggaetón? No, lo que le pasa a Melisa Es que está feliz Porque ganó el duelo Ganó el duelo Con orilleta ¿No te gusta el reggaetón? No ¿Por qué? Mucho Ahí está bailando en su duelo Mira Melisa O sea Era como una cosa Ganó el duelo Bailó horrible Pero ganó No, no ¿Por qué decís así? ¿Bailó mal? Bailó mal Pero ganó El público la eligió Y contra el público No podemos hacer nada El público siempre es el supremo Bueno Pero más no hay dos Más o menos Le falta actitud Solo tuve un día de ensayo Así que Ese será el resultado Para este No, parece Hemos ensayado Dos Qué bonitas pestañas que tiene Déjeme decir Estas son nuevas Te lo juro que las vi Y no quise preguntar nada al respecto Quería prohibirse el tema Carlos No quise ser así yo Para que No hay niñas intrusas Pero mirá Mirá que linda Mirá Están caras No, no, no Esas son de supuestamente Se nota que vale Vale 10 pesos Estas no son de viejo boliviano Son finas Son finas No esas que padecen Cepillo de dientes Que usa la otra Es que Orieta dijo Que te regaló una docena Esa es de la docena Que te regaló Orieta No, no, como les dije No sé en qué habrá mandado En flota En courier No sé No me llega hasta ahora la docena En burro Está por Chechenia Mi país Chechenia Bueno Bueno Vamos a Vamos a bailar Sí, por favor Pónganse sus posiciones Les deseamos suerte Y si ustedes quieren apoyar Esta pareja Y enviarlas al siguiente ritmo Deben enviar Marcelo Al 277 Pregunto Melisa Marcelo ¿Están listos? Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3, 2, 1 Fuego en la pista No puede ser tanto Me gustas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah Yo te puedo decir Sin contestar Esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad Esa que tienes Para seducirme Otra vez Besarme Otra vez Volverme a poner El mundo más Esa que no morir Sentirte otra vez Me vuelves a morir El mundo más Esa que no hay enciende Es solo una vez Miren Para viajar El pasado Y desgadar Es un momento Que si Ya un partijino La charla de lumiar Que la noche Se nos va a mentirar Vivíamos en una fantasía Pero era real ¿Qué es lo que te pido? 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 Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés A besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer ¡Eso! Fuerte el aplauso Para Marcelo Rojas y Melisa Cosío Nos vamos a la línea de jueces Y escuchamos a Sixto Nola Me encantó muchachos Me encantó que usaron otra música Que fuese diferente Aunque sea reggaetón Es reggaetón con base de plena Que es un ritmo muy puertorriqueño Un ritmo muy nacional de nosotros Y me encantó Me encantó el flow La sensualidad sin que caigan en la vulgaridad Ven Marcia Por eso te di un 5 Y ellos no Porque ellos no se vieron vulgares ¡Diez! Esa excelente calificación Para esta pareja de soñadores Que viene de Cochabamba Verónica Larrié Por favor adelante Más bien que no te gusta el reggaetón Melisa ¿Cómo sería si te gustara? No, de verdad Muchísimas felicidades Ha sido muy profesional Melisa Han bailado muy lindo chicos Marcelo Estabas como pez en el agua Te gusta el reggaetón, ¿no? Sí Porque se te vio Pero con una energía Una actitud Muy muy linda La coreografía linda Trucos nuevos Bien Muy buen trabajo Yo también Los premios Hizo otro tremendo Bien Muy bueno Escuchamos a Chuchu Kim Bueno Para empezar Quiero felicitar al coreógrafo Luis Ríos Porque la verdad Los pasos de baile Comenzaron totalmente diferentes A lo que estamos acostumbrados a ver ¿Qué? ¿Me estás hablando en chino vos? Bueno Y nada chicos Lo hicieron muy bien Me encantó como lo hicieron Muy fluido Perfecto Muy bien El voto de Chichi Es otro ¡Bien! Salificación perfecta chicos Hasta el momento Felicitaciones Mariano No sé qué es lo que está haciendo Pero adelante No nada Como siempre Está todo bien Chicos Bueno Bienvenidos al certamen Bienvenidos a la pista en esta noche La verdad Los tengo que felicitar Además especialmente a vos Melisa Porque Entraron como dos incógnitas Entraron dos personas X Que nadie conocía Y poco a poco Se fueron ganando el lugar En el certamen Melisa por ahí Con el test de embarazo Con las peleas con ella Con... Pues No importa Es válido Todo es válido Para ganarte un lugar En los medios En el medio del espectáculo Te pregunto ¿Vas a ir al refugio este fin de? Pues yo me voy a hacer Refugio de la paz Sí, sí voy a ir ¿Vas a ir? Exacto Sí Ok Bueno Lo que pasa es que No, lo que pasa es que me parece Es que por ejemplo Hoy tuviste poca previa Tuviste una previa de nada Dos minutos Y para tener previa Con Carlitos Para que Carlos te dé bola Tenés que tener un problema O tenés que generar algo O tenés que tener algo O sea que tienen que tener un problema No, no, no Lo que quiero decir es que Tienen que tener algo para vender Porque en esta pista Tienen que vender algo, chicos Ya sea alegría Diversión Tristeza Lo que sea Nos tienen que vender algo Porque no se olviden Que este es un programa de televisión ¿Ok? Así que Generemos cosas en el refugio Despertate Porque ya El tema con ahorita Me parece que se está acabando Así que Vamos Con respecto a la coreo Me gustó mucho Creo que fue un reggaetón Bien ejecutado Pero Pero bueno Mirá Va a ir con problemas Y va a ir Así que dale No, no Promete problemas Chicos No me toquen los puntajes Que los puntajes los pongo yo Atrevido El voto de Mariano Es un chiste Pero va a ir Dijo Escuchamos a Carmen Salinas Y el voto se quede Bueno chicos Yo he visto Como digo Mucho flow Creo que tienen Una comunicación perfecta Marcelo Disfrutas mucho Tus movimientos Son muy buenos Y todo lo que le han hecho Lo han hecho bien Entonces yo creo que tienen Mi mejor nota Muy bien El voto de Carmen Ahí va Mirá Ella cambió la tableta Por una Papelón Muy bien Es secreto Gracias Carmen Y gracias a ustedes Este aplauso es para despedirlo Cuidado Gracias Felicidades chicos Felicidades Felicidades Oye Y nos vamos a ir ahora A una pausa Pero luego volvemos ¿Con qué? ¿Cómo la está pasando? Increíble Bailando Seguramente usted también Así que no se mueva Ya venimos Ya volvemos Con Bailando Seguimos con Bailando Por un sueño Muy bien Llegamos al final Pero les contamos Quienes bailan el lunes Tres parejas nada más Bueno Tenemos a Marina Palomino Y Álvaro Cabero Nelson Gutiérrez Y Sharon Medrano Saxo Man E Yvelin Vélez ¿Quiere bailar a Saxo Man Reggaeton? Yo me muero Viene de una eliminación Y además ha tenido tiempo Para prepararse ¿Quién nos irá a presentar? No se lo pueden perder Vamos a agradecerle A nuestro jurado Muchas gracias Señor Sixto Malasco Gracias Verónica Lala Rie Muchísimas gracias Maestro Sensei Chuchi Kim Por supuesto Gracias Mariano de la Canal A ver cómo le va El refugio El fin de semana ¿No? No se anima A llevarla de invitada ¿A quién? ¿Cómo se llama? ¿A quién? ¿La chica que tanto dice? ¿A Maite? ¿A Maite? Ay ojalá Vea conmigo Me divierto con Maite Todos los fines de semana Y facturamos juntos Podría ir a dar un concierto ¿No? Podría ser Que le inviten a un refugio Gracias Mariano Y muchas gracias también A Carmen Salinas Agradecemos a todo Nuestro equipazo De Bailando por un Sueño La verdad que sí Gracias a todos Gracias por demostrar Lo mejor durante esta semana Y esperamos que ustedes Se hayan divertido Así como lo hicimos nosotros Agradecemos a todos Nuestros oficiadores A ustedes por hacernos El programa más visto De las noches en Bolivia Y por supuesto A toda la gente Que se da cita Y llena nuestra casa Quiero recordarles Que mañana arrancamos Con jugados a las 19 horas Así que no se lo pierdan Porque va a estar buenísimo Para nada Y bueno Muchísimas gracias Entonces Y será Hasta el lunes Bolivia Buenas noches Permiso Muchas gracias Y con la bendición De tus ases Nos llegará Tambor, tambor, tambor Que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Tambor, tambor, tambor Que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Bailando por un sueño Llegó a usted Gracias a Llegó a tú